Todos sabemos que ponernos protector solar es importante para prevenir el cáncer de piel. En estos días su precio superó los 10.000 pesos y para muchos vecinos de la región esto es inaccesible. Hasta a mí incluso me da vergüenza a veces decirles lo que valen, pero bueno. ¿Cuáles son los precios que se están manejando ahora? Y lo que son las líneas de los importados, que serían la Roche-Posay, Aven, Eucerin también, rondan los 16.000 pesos. Después todo lo que serían masivos de línea industria argentina, algunos y otros importados, rondan los 10.000 pesos. Y yo creo que lo que respecta a solar es dado que hoy por hoy es una necesidad re importante para la piel por cómo está la exposición en el sol. A mi parecer tendría que, no digo entrar en una especie de precios cuidados, pero crear un plano o algo que se le agreguen descuentos especiales. Yo creo que todos los laboratorios tendrían que poder ofrecer estos tipos de descuentos especiales.